Tito, compadre, estamos saliendo muy tarsada, hay que salir más temprano, cuñado. ¿Tú crees? Pero si salimos más temprano, agarramos todo el tráfico y nos comemos la hora punta. Pero a esa hora hay más pasajeros, pues compadre. Ya, mira, hagamos una cosa. A partir de la próxima semana salimos más temprano. Llanto. Ya, ya, más tranquilo. Tío, tío. Tío. Tenemos que darle su merecido a un faltoso. ¿Qué pasó? El platanazo desnudó al barrio. ¿Qué haces acá? Hola, Pepe. Me estoy mudando. En este barrio eres persona no grata. Así que regresa tus cosas al camión y vete. Ustedes no pueden decidir dónde voy a vivir. Golpe, lo que quiere es golpe. Está bien, platanazo. Tú te lo buscaste. Chicos, tranquilos. Tres contra uno no es pelear limpio, ¿ah? ¿Qué está pasando acá? No te metas, Félix. Ah, Félix, tú eres la autoridad. Dile que no pueden alterar el orden público. Ah, ya entiendo. Le quieren sacar la mugre al señor Raúl. ¿Tito? ¿Pepe? ¿Joel? Escúcheme con atención. ¡La violencia no es buena! Señor Raúl, hice todo lo que pude. Yo le recomiendo que se vaya corriendo. ¡Esto es el fruto! Piénselo bien, piénselo bien. ¡Ey, ey, ey! ¿Me parece o se van a pelear? Es un ajuste de cuentas, padre. Al único que hay que rendirle cuentas es al Santísimo. Así que no hagan problemas, por favor. Padrecito, el platanazo aquí presente le puso los cuernos al alzarito. ¿Y creen que con golpes van a solucionar ese incidente? Ya, ya, ya. A su casa. Pero, padre... ¡A su casa, he dicho! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! Ya, 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 ya. Vayan, vayan, vayan. ¡Ay, padrecito! A ver si un día me presta su ropita de cura. Parece que con eso a uno sí le respetan, ¿ya? De conversado. Gracias, padre. Si no fuese por usted, me hubiera ido muy mal. ¿Sí, no? Pero bien que te mereces una paliza. ¡Qué feo lo que le hiciste a Charo! ¡Qué feo! Parece que en este barrio no me quiere nadie. Tengo todo lo que quiero.